Voy a ir ¡Madre mía! Qué he hecho ¡No, al agua no! ¡Al jugo acuático no! ¡Al jugo acuático no! ¡Qué locura madre mía! ¡Qué bien conduzco! Es el mejor ¡Ey chulín! Ya está, vámonos de aquí Surprise, motherfucker He matado a uno con cuchillo Uy, casi me matan por detrás Oh, mierda He cambiado la resolución del ratón sin querer No, no, es que no leía la cosa correcta Oh, se me buggea el juego, qué bonito Veo líneas por doquier Precioso Voy a D Uf, qué mareo Me he quedado lagueado O sea, lagueado no Se me ha buggeado el mapa, madre mía Me he quedado todo ¿Por qué no puedo salir contigo? No, no, no ¿Qué te ha pasado? Quería cuchillarle por si estaba sentado con tirando en el mortero Si es que me lo ponía a huevo para... Y se ha girado y me ha matado Es que lo que no me pasa a mí, qué asco Quería cuchillarle, ti Cuidado, no salga sin E que está lleno de peña Vamos a bajar a B Bien, bien capacitado Vamos Voy a bajar Mierda, no me jodas ¿En serio? No se han matado los dos Sí Nos han matado los dos ¿Dónde estás? Pues recuperarlo, gilipollas Vienen dos, vienen dos aquí arriba Es que lo acabo de ver Me he pillado espaldas He matado a uno Me ha tirado una granada del segundo Y no sé dónde está Ahí está Ha curado a su compañero Cuidado que está arriba allí Vaya Esto ha sido extraño, como mínimo Pero me ha subido bastante los puntos, por suerte ¡Oh! Voy avanzando Voy matando un montón de peña Fíjate en mis puntos Pero no tengo balas, eso es lo malo ¿Sí? ¿Dónde? Eso es mi especialidad ¡Pues justo aquí! ¡No! Como si no lo hacía ¡Buenísimo! ¡Tenemos un vehículo! Lo he incapacitado Tranquilos, lo he incapacitado ¡Madre mía! Eso ha sido lo mejor de este vídeo ¡Tienes tu propio! ¡Vamos! Sí, vamos los dos Con el nuestro A mí es más rápido No sé qué ha pasado ahí ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! ¿Qué aquí? ¡No! ¡Horfear! ¡Qué coño! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cabrones! ¡Vamos a irnos! Vale, ahora voy a francotear ¡Oh sí, oh sí! ¡A la mierda! Vale, ahora voy a mi á recibir ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡No! un minuto no 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 que no que Es un poco aburrido también Radio faro, tengo un radio faro Sí señor, lo he puesto yo Qué bueno que soy, tío Qué bueno que soy, es que si no fuera por mí Nuestro equipo nunca habría ganado Si es que vamos a ganar Que nos matan, colegui No me han dado puntos por reparar Ah, ya está, está justo delante En el edificio de al lado, ten cuidado Primero mátalo, luego reviven Primero mátale Está saliendo del edificio Pero primero mátale Ya, lo he hecho mal, lo he hecho mal Estos médicos Vale, muere, muere Hay un tanque justo encima de mí, madre mía Hay un tanque justo encima de mí, como mata a su piloto Y lo coja, será la hostia No, 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 no lo cojas Por favor, no estoy aquí, no estoy aquí No me has visto Sí, huye, huye cabrón Huye, 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 huye Ha salido, ha salido No, se ha metido otra vez Me cago en... Tanque Huye, por favor Tanque, por favor Sé buena gente, tanque Sé razonable No huye Uf, hostias La que le he liado Bueno, he salvado la base Supongo que eso es buena recompensa Recompensa suficiente Haber salvado la vida De cientos inocentes Civiles Que esperaban con confianza ciega Nuestra ayuda Los estadouni... Ah, no, espera Sí, somos los estadounidenses De los Estados Unidos de América Voy a por ver Yo solo Como un héroe Mierda, jeeps... Hice un jeep subacuático Me cago en su puta mano Otro jeep subacuático Y es una tendencia Es una tendencia Que poco a poco Se convierte en... En costumbre Wow Casi me mata el jeep subacuático La insistencia En la insistencia Es la clave de la victoria Sí, sí Hay uno Está en donde antes Básicamente Está en donde antes En ese edificio Estoy destruyendo Las paredes del edificio Para poder matarles Hay uno arriba Impacto directo de cohete Toma ya Impacto directo de cohete Tío Joderos cabrones Mierda Ahora están rodeándome Un poco Eh, madre mía Qué locura Pues sí C es una locura Total Había uno que se quiere Esconder en el mismo sitio Que yo Le he matado Qué mancos Te voy marcando Desde el aire Vale Venga No, si Los veo todos Aquí en realidad Hay un montón de peña Sé dónde están todos Pues uno al lado tienes Tengo uno literalmente Al lado Y uno delante Así que no puedo salir Siquiera de aquí Detrás, detrás Otro ¿Dónde? ¡Hala! ¿Cómo apareció aquí? ¿Cómo? ¿Cómo apareció allí? Me mató con cuchillo, tío ¿Qué ha pasado? Le estoy disparando Y de repente muero Y pone Me mató con cuchillo No sé qué pasó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.